Hola a los amigos cinefilosos, amigos de Mantes del Buencine y de las producciones audiovisuales en general, aquí te amigo Pablo Padilla con un nuevo video. Mira, ahorita hace un ratito antes de empezar a grabar este video, ya empecé, bueno ya terminé a grabar un video top, así que prepárate porque esta semana si te gustan ese tipo de contenidos un poquito más elaborado del guión, un poquito más de cabeza de mi parte, pues creo que es una buena opción para que tengas planes para este fin de semana. Pues no, que me acompañe si yo publique el video y pues lo podamos disfrutar, apreciar porque sabes que lo disfruto mucho. Pero bueno, vamos a ver una noticia que me tiene ya desde hace unos días un poquito contrariado, podríamos decirlo. Yo no sabía qué pensar al respecto, estaba pensando que era fake y obviamente resultó ser fake, ya que habían imágenes, había una tendencia, había algo viral con respecto a Cartoon Network. Y ahí es cuando yo brinqué porque dije, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Qué pasó con Cartoon Network? Y según las noticias, los rumores, decían que Cartoon Network había cerrado sus puertas y que ya no iba a trabajar más. Prácticamente nos despedíamos de Cartoon Network sobre este histórico canal que nos ha traído animaciones súper espectaculares, que hemos visto cosas realmente increíbles y que muchos crecimos con esto. Y si tú fuiste de las nuevas generaciones que también creció con Cartoon Network, creo que has tomado la decisión correcta de crecer con Cartoon Network en el bando adecuado. Pero bueno, ¿qué pasaba? Resulta que en este mes de julio, comenzaba el mes y se daban unas noticias, sobre todo en Twitter y Facebook, en las cuales pues había hashtags que llamaron la atención de muchos, en el cual decían algo como R.I.P. Cartoon Network, descansa en paz Cartoon Network y entre otros. Y pues muchos ya dieron por hecho de que Cartoon Network estaba despidiéndose, cerrando sus puertas y que las noticias eran así. Grave error, tengo que decirlo. Un gravísimo error. Realmente no se trataba de eso. Se quisieron correr la voz porque al parecer había unos problemitas con la industria de animación y pues unos despidos y pues prácticamente eran como los empleados tratando de decir oye, no, no, llámenos la atención, no queremos que nos despidan. Ojo, esto te lo estoy diciendo no porque yo sé la fuente directa y porque ya está. Te estoy diciendo que en este caso es un poquito lo que estaba pasando, ¿no? Fue un mensaje que se trató de difundir realmente. No fue que se iba a morir la animación. O sea, simplemente se publica un video en una cuenta en el cual ponen Cartoon Network is dead. En este caso lo que trataban de abordar era lo que está pasando con la animación actual, ¿no? Como te digo, los despidos, los problemas, sus contrataciones, todo lo que generó la pandemia y pues que muchos empleados no estaban conformes con respecto a lo que estaba pasando en Cartoon Network con todos los cambios que han tenido que ver con Warner sobre todo, ¿no? El problema es ese. Warner pues está manejando mucho la parte que es animación porque recuerda tiene Warner es dueño de Cartoon Network. Warner es dueño de toda la parte de lo que es DC Comics, ¿no? Por lo tanto tiene muchos trabajos de animación y pues mucha gente se está quejando. Un poquito lo que pasó con esta parte en la que creo que te hice un video, si no me equivoco, en el que empleados de la última película del Spider-Verse o de Maris Morales se quejaban de explotación a demasiado, o sea, de bastantes horas de explotación. En este caso pues no es así. O sea, en el sentido de que no es que van a cerrar, repito, no se va a cerrar. Trato de entender esta noticia lo mejor que pueda porque pues no soy animador, no conozco de fondo el contexto, pero si tú pensaste o piensas que Cartoon Network va a cerrar, quédate tranquilo porque recuérdate que hace unas semanas, creo que fue el mes pasado, si no me equivoco, el tiempo se me va volando, te hablé de dos noticias en una, de la confirmación de Un Show Más y de Hora de Aventura. Los emblemas, los antiguos emblemas y posiblemente los nuevos emblemas de esta nueva camada de Cartoon Network. Entonces no, insisto, con una confirmación tan grande de unos proyectos tan ambiciosos como son Cartoon Network y en este caso Hora de Aventura y Un Show Más, no lo van a cerrar así nomás. Simplemente pues fue así, fue un malentendido, Cartoon Network sigue funcionando, continúa y pues todo el contenido de Cartoon Network lo puedes disfrutar en HBO Max. Prácticamente la plataforma conocida como Max. Y no, no me está pagando Max por decirte esta noticia. Yo simplemente pues son cosas que busco, que investigo y pues veo que son relevantes. Y como te digo, porque quiero dejar esto muy en claro para las personas que comentan y piensan que yo soy un gurú, que tengo las fuentes más fiables, amiguito, amiguita cinefila, entiendo que no compartas mi punto de vista, entiendo que mi manera de hablarte puede aburrir, entiendo que no te guste que divague un poco en algunos temas, pero sí soy yo, así te lo digo y así es el canal. Y si no te gusta pues agradezco en el fondo. Mira, agradezco cuando dejas un comentario de que no te gusta, eres libre. Si te quieres quedar en este canal, apoyarme y ver otros videos, voy a reconsiderar lo que digas de manera productiva y de manera para un feedback. Pero si tú vienes con la intención de hacerme sentir de lo peor por lo que hago, y no estoy viviendo de esto, sino que lo hago por amor, amiguito, amiguita cinefila, déjame decirte que no estamos llegando a ningún lado. Hay muchos canales aparte de mí que te van a decir la información y van a jurar que es la verdad. Yo te digo en este caso de lo que investigo un poquito y me doy el tiempo que esto es lo que hay. Así que, nada. ¿Qué te puedo decir? Tengo que defender mi canal porque es mi pequeño, es mi tesoro, es mi bebé y pues tengo que hacerlo. Porque somos 25 mil, vamos para rumbo a 26 mil personas y eso me pone muy, muy feliz. Ojalá lo logremos muy pronto. Así que nada, suscríbete y te lo vuelvo a decir, deja tu comentario aquí abajo si estás de acuerdo o no, porque me gusta leerte y responderte. Así que nada, mis amigos, mis amigas cinefilas, suscríbete. Y aquí tu amigo Pablo Padilla y nos vemos en un próximo video. Chao.